hola cómo estamos como un día bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en este día les voy a enseñar cómo vamos a hacer el staking de moon river felicitaciones a quienes participaron en la crown lo realmente tuvo muy buena rentabilidad de esta parachain y bueno como ven aquí ya tengo algo de moon river en esta cartera lo tengo libre aquí y como ven ya tengo algo haciendo staking bueno ya había hecho algo de staking para ver cómo eran las recompensas en cuanto al porcentaje que estaba pagando para poderles traer un análisis más completo bueno como ven esta página está un poco mejorada cuando recién salió no estaba así bueno ahora han puesto recursos donde te enseñan cómo hacer el staking bueno el paso a paso como ven y bueno como cuáles son los este los validadores en este caso pero bueno igual vamos a revisar todo esto en resumen en este vídeo también inclusive siguieron utilizar una ledger les pone aquí un tutorial así nos vamos a la parte inferior de esta página pueden ver que tenemos el detalle del staking que estamos haciendo como ven yo ya tengo un nominado he nominado a un validador que escogido y ahí nos sale la en este caso el resumen de las recompensas que nos están pagando como ven nos muestra la recompensa cada hora siempre el primer registro nos va a aparecer después de dos horas aproximadamente que ya estamos aportando a un validador no todo esto esta recompensa que pagan lo mejor es que nos llegan a nuestro balance libre es decir nosotros podemos ya en el momento ya hacer uso de estos estas recompensas o sea no se bloquean bueno el problema sería que no podemos hacer el interés compuesto pero por lo menos ya nos deja utilizar esta recompensa bueno también antes de continuar con el staking recuerden que si ustedes no tienen aún registrada lo que es la red de moon river dentro de su meta más que ustedes automáticamente lo que entra en esta página les va a pedir que se cambien a esa red ok y si no la tienen les va a la opción para que le agreguen lo único que tiene que hacer clic es ahí donde dice agregar red y se les va a agregar al meta más no tienen que hacer nada más bueno eso para las personas que quizás no habían interactuado antes como river bueno cómo podemos empezar a hacer el staking primero tenemos que hacer clic aquí donde dice manage nominations y nos va a llevar a una página específicamente para lo que es staking bueno aquí si se encuentra sólo denominado una persona o un validador si yo bajo me va a aparecer como un detalle de los en este caso las nominaciones que tengo y en este caso voy a escoger un nuevo colector no colector que recuerden que esto viene a ser como los validadores de las parachains y bueno ahora lo que tengo que hacer es primero escoger la cantidad lo malo es que necesito mínimo 5.1 river entonces no está el acceso para todos tampoco pero igual las recomendaciones son muy buenas ya vamos a ver cuántos de porcentaje bueno vamos a ver aquí como ven yo tenía disponible 6 entonces en el tengo bueno ahora lo que tenemos que hacer es escoger al colector bueno para eso hacemos clic aquí donde dice select bueno como vemos en este caso ya me aparece la lista de los colectores lo que estoy observando básicamente me muestra son los que ya están produciendo bloques aún porque si ustedes se dan cuenta que aparece una pestaña que dice waiting y entendería que estos son como los que están en este caso no están produciendo bloques entonces básicamente no te pagarían recompensas si nominas a uno de estos colectores entonces tendríamos que ver que estemos en la parte de active pool y aquí a escoger cualquiera de estos lo que sí les recomendaría es que traten de escoger siempre los que tengan menos de 100 para que no esté tan saturado tampoco y que vean que obviamente esté produciendo bloques entonces vamos a ver cuál es el que nos podría convenir yo podría poner a las bueno lo malo es que no los puedo filtrar aquí bueno así que vamos a ver un interesante lo primero que voy a ver es que tenga bastante muy river bloqueados que sean propios entonces veo que aquí hay uno de 500 aquí hay uno de mil este está más interesante vamos a ver un poco más abajo bueno veo que miles el que más tiene ahora vamos a ver uno que tenga mil y tenga bastante muy river este tiene poco como un river ese tiene poco creo que por aquí hay uno que tenía bastante muy river este está más aceptable ya vamos a ver si hay algo mejor bueno aquí ya están si se dan cuenta que ya está más de 100 esto ya no nos convendría y bueno veo que este es el mejor que he visto no porque veo que tiene una buena cantidad de muy river propios y aparte tiene bastante totales bloqueados no tiene casi 20 mil así que no está nada mal así que bueno creo que este sería un buen candidato vamos a poner a hacerle clic y bueno vamos ahora a nominar Simon River como ven que había escogido y vamos a ponerle en nominar bueno el proceso es súper sencillo solo les va a salir el metamask con una transacción que tienen que confirmar ok ponemos confirmar y listo en ese momento ya vamos a tener la confirmación listo vemos que ya se confirmó la transacción demora aproximadamente 10 segundos y vamos a bajar un poco y si se dan cuenta aquí ya me va a aparecer la nueva nominación que hice no en este caso sería esta de arriba y ya tendría a Simon River más que están haciendo staking bueno también si es que ustedes desean en este caso nominar más a un cierto validador a un cierto colector ustedes lo pueden hacer hacen clic aquí en el lápiz y aquí les salen dos opciones les sale una para agregar más fondos y una para disminuir los fondos que tienes nominados en ese colector entendería que si vas a sacar fondos deberías tratar de no quedarte con menos de 5 moon river porque en ese caso ya no te estarían pagando las recompensas porque recuerda que el mínimo es 5 entonces esas serían las dos opciones que tienes en el lápiz y también si quieres sacar todos los moon river de en este caso este validador puedes hacer clic aquí donde está este tacho y en el tacho te va a salir aquí la opción para revocar y te va a salir la transacción para que la firmes y listo eso sería todo básicamente lo que podemos hacer en esta parte bueno ahora lo que va a pasar es que las recompensas aquí tendrían que en este caso bueno habría que ver si se combinan con la otra nominación que estoy haciendo pero bueno eso sería básicamente todo no si ustedes quieren ir monitoreando lo que van ganando por recompensas ustedes hacen clic aquí y se les va a abrir una ventana con todas las recompensas que han recibido en las últimas horas realmente no hay mucho que explicar aquí bueno y ya para finalizar cuánto está pagando el stake de moon river lo cual no sé si dure aquí hasta cuánto tiempo pero realmente está muy rentable vamos a sacar la calculadora y bueno vamos a hacer unos cálculos súper rápidos como ven estas recompensas me están pagando cada hora como se pueden dar cuenta es variable entonces un promedio de esta recompensa podría ser el 0.000 38 creo yo así digamos sólo al ojo no más viendo entonces vamos a hacer aquí en la calculadora 0.000 38 que listo es un aproximado ok si esto están pagando cada hora entonces vamos a llevarla a una recompensa diaria multiplicando por 24 y esto es lo que nos pagarían por día en un river entonces esto tendríamos que multiplicarlo por los 365 días del año nos daría un total de 3.32 moon river que nos pagarían durante un año completo si hacemos staking recuerden que esta recompensa es de 6 moon river que ya tenía bloqueados al inicio del vídeo entonces esto lo voy a dividir para los 6 moon river que tenía bloqueados y me da un APY de 55.48% entonces este porcentaje es muy bueno si recuerden que que Kusama paga alrededor del 20% porque creo que está por el 12% bueno si mal no me recuerdo pero 55% es una tasa muy muy buena yo creo que si la deberíamos aprovechar hay que ver si la cambia si cambia más adelante realmente sobre este tema del porcentaje de rentabilidad del staking no se ha dado mayor información pero yo lo veo muy atractivo por el momento también recuerden que el potencial de apreciación de moon river aún no se conoce yo podría decir que nadie tiene aún idea de hasta dónde podría llegar tiene muy buenas perspectivas muy buenos fundamentos el proyecto así que bueno vamos a ver vamos a ver un poco más cómo se va desarrollando el precio de hecho les había les ofrezco traerles uno de estos días un vídeo de moon river un vídeo review donde vamos a ver el potencial de esta blockchain y bueno hasta dónde podría llegar su capitalización de mercado que creo que es la expectativa de muchas personas sobre todo los que ya hayan comprado porque estuvo por 80 dólares creo un día no más y realmente yo también lo vi algo infravalorado esos precios me parecía muy bajo y bueno creo que en dos días saltó a 140 dólares 150 así que bueno yo creo que está en una fase de consolidación pienso que aún tiene que subir más pero realmente el objetivo de ese vídeo que le estoy hablando es para ver hasta dónde podría llegar no y bueno con eso terminamos el vídeo no olviden dejar un like si es que les gustó el contenido si es que aprendieron algo nuevo si de algo le sirvió también así mismo suscribirse porque de esa manera ayuda que el canal siga creciendo y bueno que youtube permita que el contenido siga llegando a más personas este contenido que ustedes saben que son oportunidades que pueden ayudar a muchas personas que quizás están necesitando un ingreso adicional en estos momentos no que quizás la están pasando un poco mal bueno también quería decirles que no se olviden que vamos a hacer un giveaway un regalo cuando lleguemos a lleguemos a 5000 suscriptores ya estamos cerca de 1500 gracias a todos los que se han suscrito en los últimos días y bueno esperamos llegar pronto esas cifras 5000 para poder hacer ese equipo away yo creo que cuando estemos por los 3000 ya lo voy a anunciar si no lo ha anunciado porque nos falta bastante y bueno ahora sí me despido yo soy megando y nos vemos el siguiente vídeo bye